Bajo una avioneta Cessna, allá por Guadalajara Iba a llevar las apuestas de la carrera famada Onofre le dijo al Chapo, hoy traigo la rienda suelta En cuanto bañe al canelo, me voy a ver a mi prieta Veinte carreras invicto, según su récord de lista Onofre el amo del aire, el canelo de las pistas El machete o el tejano, ocupan billete verde Mi cuadra está inabolado, vengan a verme si quieren Que tal señores lagunes, no cuiden tanto el dinero Terrazas, marques y guerras, musquice Nuevo Laredo Por diez millones de verdes, quitenle el hipo al canelo Amigos servando cano, quieren correr al tejano De dólares traiga pacas, porque nosotros no fiamos Oh no Freya no te cuida, ni el Chapo su compañero Tal vez les hiciste daño, por darles tanto dinero Ya llegando a Navojoa, yo reto a José Ramírez También a los Valenzuela, hoy que la racha me sigue Que tal señores lagunes, no cuiden tanto el dinero De razas, marques y guerras